¿A cuántos de los padres le gustan recibir regalos a su cumpleaños? Queremos darle una ofrenda a Dios y a Jesús por debes de cantar. Que sea para una gloria de Dios. La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios